Es hora de que comencemos a trabajar con data real, es decir, es hora de que configuramos nuestra base de datos. Y para eso, si se acuerdan, dijimos que íbamos a configurar nuestra base de datos en un contenedor de Docker. Así que lo primero que hay que hacer es instalar Docker. So, it's code time. Vamos a ir a la documentación oficial de Docker, como la pueden ver acá en la URL, y presionan Download Desktop for Mac and Windows. Y automáticamente él va a detectar el sistema operativo y le va a sugerir la descarga. Una vez que ya tengan Docker descargado, pues pueden pasar a comenzar a utilizarlo en su sistema operativo. Así que vamos a ir a pasar a Visual Studio Code. Abrimos nuestra terminal y comenzamos a escribir un comando de Docker. Como ya lo tenemos instalado, podemos utilizarlo en nuestro terminal. Entonces, escribimos Docker Run para que corra un container. Y le pasamos como argumento menos D de Diamond para que se quede como corriendo un segundo en background. Y le pasamos un puerto. En este caso voy a utilizar 54.44. No voy a utilizar el 54.32, que es el por defecto de Postgres, porque ya yo tengo uno instalado. Entonces, como vamos a utilizar el Postgres, para que no me choque con el que ya tengo, le puse 54.44. Recuerden que este es el puerto de mi sistema operativo por donde ese container va a responder. Y este es el puerto interno donde está corriendo Postgres dentro de Docker. Muy bien. Entonces, vamos a pasarle un nombre con dash dash name y vamos a ponerle myPostgres. Podría ser seguido de... Podríamos ponerle una variable de entorno para la contraseña, que se llama en este caso, tiene que ser todo mayúscula, Postgres Password. Seguido del nombre del container, que en este caso es Postgres. Si yo no tengo descargado esa imagen de Postgres en mi sistema operativo, pues el primero me la va a descargar y luego lo va a correr. En este caso yo no la tengo. Así que presionamos Enter. Y miren como me lo dice. Me dice Unable to find image Postgres lastest. Entonces, acá lo está descargando. Y una vez que se descargue, pues me va a correr mi container con mi base de datos. Y, ¿se acuerdan de la extensión que teníamos, que instalamos de Docker para Visual Studio Code? Pues ahora va a comenzar a tener sentido. Vamos a esperar que la instalación culmine y ya veremos como la extensión podremos darle seguimiento a nuestros containers. Exacto. Ya acá terminó. Este es el ID de mi container. Y si vamos a nuestra extensión de Docker for Visual Studio Code, vamos a ver que en containers tenemos un contenedor corriendo que se llama MyPostgres. Y fue hace 13 segundos. No lo estoy engañando. Y si vamos a image, tenemos también acá el repositorio de Postgres y tenemos el lastest. Que es la última imagen de Postgres que se subió al Docker Hub. Entonces, ya tenemos básicamente nuestra base de datos configuradas. Entonces, ahora es cuestión de conectarnos a ella a través de Nest. Y eso lo vamos a hacer en el próximo video.